Radio Exodus He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios Y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy Para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir Jehová derrotará a tus enemigos que se levantarán contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán delante de ti Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros Y sobre todo aquello en que pusieres tu mano Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo Como te lo ha jurado Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios Y anduvieres en sus caminos Y verán todos los pueblos de la tierra Que el nombre de Jehová es invocado sobre ti Y te temerán Y te hará Jehová sobreabundar en bienes Y el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia Y el fruto de tu tierra En el país que Jehová juró a tus padres que había de dar Te abrirá Jehová su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda obra de tus manos Y prestarás a muchas naciones Y tú no pedirás prestado Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola Y estarás encima solamente No estarás debajo Si desobedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios Que yo te ordeno hoy Para que los guardes y cumplas Y si no te apartares de todas las palabras Que yo te mando hoy Ni a diestra ni a siniestra Para ir tras dioses ajenos y servirles Consecuencias de la desobediencia Pero acontecerá Si no oyeres la voz de Jehová tu Dios Para procurar cumplir todos sus mandamientos Y sus estatutos Que yo te intimo hoy Que vendrán sobre ti Todas estas maldiciones Y te alcanzarán Maldito serás tú en la ciudad Y maldito en el campo Maldita tu canasta Y tu arteza de amasar Maldito el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra La cría de tus vacas Y los rebaños de tus ovejas Maldito serás en tu entrar Y maldito en tu salir Y Jehová enviará contra ti la maldición Quebranto y asombro En todo cuanto pusieres mano e hicieres Hasta que seas destruido Y perezcas pronto A causa de la maldad de tus obras Por las cuales me habrás dejado Jehová traerá sobre ti mortandad Hasta que te consuma de la tierra A la cual entras para tomar posesión de ella Jehová te herirá de tisis De fiebre, de inflamación y de ardor Con sequía, con calamidad repentina Y con añublo Y te perseguirán hasta que perezcas Y los cielos que están sobre tu cabeza Serán de bronce Y la tierra que está debajo de ti De hierro Dará Jehová por lluvia a tu tierra Polvo y ceniza De los cielos descenderán sobre ti Hasta que perezcas Jehová te entregará derrotado Delante de tus enemigos Por un camino saldrás contra ellos Y por siete caminos Huirás delante de ellos Y serás vejado por todos los reinos de la tierra Y tus cadáveres servirán de comida A toda ave del cielo Y fiera de la tierra Y no habrá quien las espante Jehová te herirá con la úlcera de Egipto Con tumores, con sarna Y con comezón de que no puedas ser curado Jehová te herirá con locura Ceguera Y turbación de espíritu Y palparás a mediodía Como palpa el ciego en la oscuridad Y no serás prosperado en tus caminos Y no serás sino oprimido Y robado todos los días Y no habrá quien te salve Te desposarás con mujer Y otro varón dormirá con ella Edificarás casa Y no habitarás en ella Plantarás viña Y no la disfrutarás Tu hoy será matado delante de tus ojos Y tú no comerás de él Tu asno será arrebatado delante de ti Y no te será devuelto Tus ovejas serán dadas a tus enemigos Y no tendrás quien te las rescate Tus hijos y tus hijas Serán entregados a otro pueblo Y tus ojos lo verán Y desfallecerán por ello todo el día Y no habrá fuerza en tu mano El fruto de tu tierra Y de todo tu trabajo Comerá pueblo que no conociste Y no serás sino oprimido Y quebrantado todos los días Y enloquecerás A causa de lo que verás con tus ojos Te herirá Jehová Con maligna póstula En las rodillas Y en las piernas Desde la planta de tu pie Hasta la coronilla Sin que puedas ser curado Jehová te llevará a ti Y al rey que hubieras puesto sobre ti A nación que no conociste Ni tú ni tus padres Y allá servirás a dioses ajenos A palo y a piedra Y serás motivo de horror Y servirás de refrán y de burla A todos los pueblos A los cuales te llevará Jehová Sacarás mucha semilla al campo Y recogerás poco Porque la langosta lo consumirá Plantarás viñas y labrarás Pero no beberás vino Ni recogerás uvas Porque el gusano se las comerá Tendrás olivos en todo tu reino Mas no te ungirás con el aceite Porque tu aceituna se caerá Hijos e hijas engendrarás Y no serán para ti Porque irán en cautiverio Toda tu arboleda Y el fruto de tu tierra Serán consumidos por la langosta El extranjero que estará en medio de ti Se elevará sobre ti muy alto Y tú descenderás muy bajo Él te prestará a ti Y tú no le prestarás a Él Él será por cabeza Y tú serás por cola Y vendrán sobre ti Todas estas maldiciones Y te perseguirán Y te alcanzarán hasta que perezcas Por cuanto no habrás atendido A la voz de Jehová tu Dios Para guardar sus mandamientos Y sus estatutos Que Él te mandó Y serán en ti por señal Y por maravilla Y en tu descendencia Para siempre Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios Con alegría Y con gozo de corazón Por la abundancia De todas las cosas Servirás por tanto A tus enemigos Que enviará Jehová Contra ti Con hambre Y con sed Y con desnudez Y con falta De todas las cosas Y Él pondrá Yugo de hierro Sobre tu cuello Hasta destruirte Jehová traerá contra ti Una nación de lejos Del extremo de la tierra Que vuele como águila Nación cuya lengua No entiendas Gente fiera de rostro Que no tendrá respeto al anciano Ni perdonará al niño Y comerá del fruto de tu bestia Y el fruto de tu tierra Hasta que perezcas Y no te dejará grano Ni mosto Ni aceite Ni la cría de tus vacas Ni los rebaños de tus ovejas Hasta destruirte Pondrá sitio A todas tus ciudades Hasta que caigan Tus muros Altos y fortificados En que tú confías En toda tu tierra Sitiará pues Todas tus ciudades Y toda la tierra Que Jehová tu Dios Te hubiere dado Comerás el fruto De tu vientre La carne de tus hijos Y de tus hijas Que Jehová tu Dios Te dio En el sitio Y en el apuro Con que te angustiará Tu enemigo El hombre tierno En medio de ti Y el muy delicado Mirará con malos ojos A su hermano Y a la mujer De su seño Y al resto De sus hijos Que le quedaren Para no dar A alguno de ellos De la carne De sus hijos Que él comiere Por no haberle quedado nada En el asedio Y en el apuro Con que tu enemigo Te oprimirá En todas tus ciudades La tierna La tierna Y la delicada Entre vosotros Que nunca La planta De su pie Intentaría Sentar Sobre la tierra De pura delicadeza Y ternura Mirará con malos ojos Al marido De su seno A su hijo A su hija Al recién nacido Que sale De entre sus pies Y a sus hijos Que diere a luz Pues se los comerá Ocultamente Por la carencia De todo En el asedio Y en el apuro Con que tu enemigo Te oprimirá En tus ciudades No cuidares De poner por obra Todas las palabras De esta ley Que están escritas En este libro Teniendo este nombre Glorioso Y temible Jehová Tu Dios Entonces Jehová Aumentará Maravillosamente Tus plagas Y las plagas De tu descendencia Plagas grandes Y permanentes Y enfermedades Malignas Y duraderas Y traerá Sobre ti Todos los males De Egipto Delante de los cuales Te emiste Y no te dejarán Asimismo Toda enfermedad Y toda plaga Que no está escrita En el libro De esta ley Jehová La enviará Sobre ti Hasta que seas Destruido Y quedaréis Pocos en número En lugar de haber sido Como las estrellas Del cielo En multitud Por cuanto no Obedecisteis A la voz De Jehová Tu Dios Así como Jehová Se gozaba En haceros bien Y en multiplicaros Así se gozará Jehová En arruinaros Y en destruiros Y seréis arrancados De sobre la tierra A la cual entráis Para tomar posesión De ella Y Jehová Te esparcirá Por todos los pueblos Desde un extremo De la tierra Hasta el otro extremo Y ahí servirás A dioses ajenos Que no conociste Tú ni tus padres Al leño Y a la piedra Y ni aún Entre estas naciones Descansarás Ni la planta De tu pie Tendrá reposo Pues allí Te dará Jehová Corazón temeroso Y desfallecimiento De ojos Y tristeza De alma Y tendrás tu vida Como algo Que depende Delante de ti Y estarás temeroso De noche Y de día Y no tendrás Seguridad De tu vida Por las mañanas Dirás Quien diera Que fuese La tarde Y a la tarde Dirás Quien diera Que fuese La mañana Por el miedo De tu corazón Con que estarás Amedrentado Y por lo que Verán tus ojos Y Jehová Te hará volver A Egipto En naves Por el camino Del cual Te ha dicho Nunca más Volverás Y ahí seréis Vendidos A vuestros Enemigos Por esclavos Y esclavas Y no habrá Quien nos compre He aquí Yo pongo Y delante De vosotros La bendición Y la maldición La bendición Si oyeres Los mandamientos De Jehová Vuestro Dios Que yo os prescribo Hoy Y la maldición Si no oyeres Los mandamientos De Jehová Vuestro Dios Y os apartéis Del camino Que yo os ordeno Hoy Para ir en pos De dioses ajenos Que no habéis Radio Exodus Y el otro Y el otro Gracias.